Música Acá, 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 Café República Independiente de Playa Ancha Ya, llegué al Café República acá en Playa Ancha En la República Independiente de Playa Ancha Un café increíble, maravilloso de Don Luis Nos prestó este local y este café para hacer el Conversarte Así que, los invito a que entren, pasen el chiquitito, pero muy acogedor ¿Cómo estamos Luis? Todo bien Bien, pues, oye, gracias Lo primero, darte las gracias por hacer este capítulo acá Del Conversarte en este local increíble Nosotros pasamos el otro día por acá Y dijimos, tenemos que hacer el Conversarte acá Cuéntanos cómo se inició este café Este local es una iniciativa de la familia, digamos De sobrevivencia Yo soy diseñador Y el trabajo del diseño empezó a bajar Y entonces dije, tengo que reinventarme O sea, aquí se hace resistencia en Playa Ancha Es más o menos eso Se resiste al modelo económico, digamos De cualquier forma Oye, y el café no se llama Café República El café se llama República Independiente de Playa Ancha Así es Es con... Así, porque es con... Con Webplay Anchino Bueno, es como un sueño Más que una realidad concreta o de gestión administrativa para lográrselo Es como un sueño que está en la cabeza de las personas O ser diferente o tener una comuna, digamos Así es Oye, hoy día tenemos una invitada en el Conversarte increíble Y es un referente del teatro de Valparaíso Yo diría que una leyenda en Valparaíso Bueno, entonces ella se merece algo Un cafecito ¿Qué le podemos ofrecer? Un juguito Yo creo que le va a ofrecer un juguito y un americano Yo creo que le va a encantar Oiga, Miriam Espinosa Es profesora Es actriz Es directora Es investigadora Las tiene todas Así que vamos a conversar con ella Bueno, que no se rindan Eso Los actores no deben rendirse Le voy a esperar que llegue Y a ver si nos preparamos un cafecito, creo yo Para conversar con ella Ya lo hizo Muchas gracias Ya Ahí viene, miren Espinosa ¿Cómo estáis viviendo? Súper bien Qué rico verte Toma asiento, por favor Bienvenida aquí al Café República Independiente de Playa Ancha Qué bueno, fíjate que yo no lo conocía No Si hubiese estado viviendo en La Monique Hubiese venido con ella Y yo tengo una sorpresa ¿Sí? Mira ¿Lo viste? No ¿No lo viste? No, porque estoy viendo todo Arnaldo de Ríos Uy, podría haber dicho Lo que está muy arriba Y no traje los lentes de lejos Judith Mauri Linda Fíjate que este café es bien especial Porque destaca a los playanchinos Que han tenido alguna actividad importante En este caso en el Teatro Arnaldo Y cuando vinimos caminando para acá Nos encontramos con esta fotografía Y dije, bueno, tenemos que hacer el programa acá Bueno Y teníamos que invitar a ti porque Arnaldo también es parte de tu vida De mi vida Fue parte de tu vida Un gran maestro que se nos fue Y la ayudé también Sí, odio Y de la tuya Sí, sí, sí ¿Cómo estáis, Miriam? Bien ¿Bien? Sí, dentro de lo que se puede Por ejemplo, ¿por qué digo dentro de lo que se puede? Porque estoy bien de salud Estoy bien Tengo un buen trabajo Que a mí me gusta Tú sabes que lo mejor es que a uno le gusten las cosas Si no, no sirve Eso es lo fundamental Que le gusten no las cosas O sea, aparte de las cosas Los trabajos que hace A lo que se dedica Y el más o menos es porque Por la situación país Porque, pucha Uno se encuentra con gente que de repente tiene que dialogar Y ser muy didáctico O explicarle cómo está la cosa Es que la tolerancia es importante Porque uno hoy tiene que tragar salidas Es complicado Sí ¿Pero dónde parte esto? ¿Parte la Universidad de Chile? ¿Parte antes? ¿Cómo nace la actriz? En cuanto a la actuación En cuanto a la actuación Bueno, yo siempre cuento que mi mamá tenía guardado un certificado Que te dan cuando terminas el kinder Y después el octavo Y después ya No, en mi época era el sexto Sesto básico Sesto básico Pero no se llamaba básico Sí, se llamaba básico Básico Sí, los profesores Eran profesores de enseñanza básica Y profesores de enseñanza media Y los de media le llamaban después profesores de estado Esto es una vuelta elitista Bueno, pero yo era de kinder Y para volver a lo mío Y cuando me dieron ese certificado Que después lo leí Porque mi mamá no tenía guardado Decía Pura maravilla Y que era una niña Muy historiónica Con muchas condiciones para la realidad Eliana se llamaba esa Me acuerdo Los profesores fundamentales Oye, claro Yo me acuerdo de ella Y me acuerdo de la profesora primero Que también Del primero básico Y de la misma escuelita Que era la 36 del Cerro Varón No, del Cerro Larraín Cerro Larraín Un chiquitito ahí Ese cerro Como que no lo pesca nadie Ahí mis papás tenían una casa En una población O sea, de chica tú Querías hacer teatro O a dedicarte a la actuación Siempre O sea, no sé No sé si dedicarme a la actuación Pero sí a teatro siempre Después en la escuela 9 También había una profesora Que de ella no me acuerdo nada Porque solamente hizo Una obra de teatro No, en realidad Era el cuento de la caperucita Teatralizada Y yo era una florcita Con tú Y no hablabas Así como que ¿Qué pasaba? No, una florcita No, estaba siempre Éramos como cuatro florcitas Y estábamos siempre Seguíamos a la caperucita Cómo te marca la educación Puede cambiar la vida De una persona Y era escuela pública Tú era una escuela pública Ahora eso Los profesores Hay algunos que intentan Bueno, para eso Está la posibilidad Que ahora los actores Y actrices Podamos trabajar En escuelas públicas ¿Y cuando llegaste a la enseñanza media Tomaste la decisión De ser actriz? No Inmediatamente no Lo que pasa es que La enseñanza media Yo la hice Hice dos años En el liceo 2 Primero y segundo medio Para tener la edad Para entrar a la escuela normal Y yo soy profesora básica Por eso que hice La historia de las básicas Claro Eso es lo primero Y eran cuatro años Por lo tanto Yo salí A los 17 años De profesora básica Qué chica Sí Por eso que Juvilé hace años Como veita O sea tú eres Profesora Yo soy profesora Y después Viene la artista No La artista estuvo Siempre con la profesora Ah, bueno Sí, pero obvio No, pero a nivel profesional Como título digamos Sí, sí Como título, sí Entonces ¿Qué pasó que la escuela normal Que es lo que reemplaza La carrera O la profesión En la que pasa la universidad Ahí era Antiguamente estaba la escuela normal Y estaba la de niña Entonces cuando entré Bueno, eso no fue una decisión Porque yo quería ser Una mujer del teatro Pero no lo manifestaba De esa manera Esa fue una obligación De la que no estoy arrepentida Para nada Que me haya ingresado ahí Una tía Me ingresó Le agradezco Aunque esté por allá lejos En otra galaxia En el infinito Que sí Porque me entregaron Muchas herramientas En la escuela normal Uno era muy chico Y desde Inmediatamente Te metían a A ser como Ayudante del profesor Bueno Y ahí Tenía una profesora Yolanda Bahamonde Se llama La Yolanda Bahamonde Era profesora Lenguaje y Comunicación Y le encantaba La teatralidad Le gustaba tanto El teatro Que nos hacía Leer Medea Y después Cuando nosotros Quisimos actuar Ella dijo No, no, no Yo no la puedo dirigir Y un patúo Compañero Compañero nuestro De apellido Allende Me acuerdo Solo el apellido Y no el nombre Por algo sé Porque ese da Está bien Entonces Cuando Bueno Él dijo Era uno grandote Y se creía Así como que Podía ser director Dijo Yo la dirijo Y hacíamos mucho teatro Con esta profesora Cada cosa se teatralizaba Educación ¿Te fijas? Educación pública Y luego Entonces Él hizo la Medea Y todos Los traje Y a mí me dijo Tú tienes que hacer la Medea Y nos hicimos Los vestuarios Entre todos Las profesoras Todos nos ayudaban Porque Una vez a la semana Se tenía que hacer Un acto Artístico En la escuela normal Cierto Una vez a la semana El día lunes Entonces Y a este Se le ocurrió Hacer Medea Completa Más encima La de Sartre ¿De qué curso Estamos hablando? Estamos hablando Ya yo creo Que de tercero Grande Por lo menos Grande Pero tenía como 16 Claro ¿Qué estoy haciendo? Esto dijiste Claro Y imagínate La desastre La existencialista La media existencialista Pero yo regalaba Súper Bueno Nosotros la hicimos La mostramos Muy aplaudido Todo muy bueno Muy buena Muy buena Y a este Patu se le ocurre Participar En el encuentro En el festival De teatro De enseñanza media Dirigido Y organizado Por Marta Contreras Creó Creó ella De Ateba Por Ateba Por supuesto Por Ateba El festival de teatro De enseñanza media Y yo por eso después Todo va quedando Toda la formación Va quedando Tú sabes que después Creé el festival de teatro A partir de la escuela De la corporación ¿En la católica? En la católica La católica Primero Y después lo trasladé A la Valparaíso Porque yo soy De la Valparaíso En ese festival El jurado Era Marco Pornoi Juan Baratini Estamos hablando de Imagínate Pacasacá Del teatro Claro Medio festival Tremendo festival En el municipal de Viña Se llenaba la cal Pero iban todos los liceos Todos los liceos Qué río Y yo estaba picada Porque me había ganado El tercer premio La mejor actriz No el primero Sí, hipotípico Oye, pero cómo se corta Todo eso Qué lata La dictadura Corta toda esa cuestión Y hay que volver a regenerar Y pasa por las voluntades Y después pasa por muchos años Voluntades Y la formación Y bueno Yo creo que ese fue el paso decisivo Porque ya era tercero medio Y en cuarto Yo salí como profesora En cuarto Que te digo Tenía 17 años Y la profesora de metodología de la educación La Victoria Kinderman Era una mujer bien teatral Bien extraordinaria Era a la vez directora Era una escuela básica Y me dijo Tú te vas conmigo Saliendo Te vas conmigo A trabajar A trabajar Porque tengo un reemplazo Y aprovechamos lo del teatro Y me fui con ella a una escuelita Que estaba No me acuerdo el nombre Frente al Parque Italia Había una escuelita En mi época Fíjate Y ahí estuve Pero eso era así como Como ahora se usa el honorario Ahí se usaba Como interino Una cosa así Y después me ofrecen un Bueno Yo di la prueba de actitud académica Y entré Después Porque terminé ahí Después hice clases En una escuela rural Cuando yo entré a la universidad Que entré con 18 años A la escuela de teatro Entonces Y que fuiste la Que era la sucursal Era como la De la Universidad de Chile No Es que la Universidad de Chile Y la Católica Era la única Que existían en ese tiempo Y la Santa María Entonces La Universidad de Chile Tenía sedes En todo Chile Y sedes Con escuelas de teatro Solamente tenía dos Antofagasta Concepción Y nosotros Y entrando A primer año Bueno Tú eres Te vas dando cuenta Para donde tenés que ir No más Porque En toda la escuela Había un demócrata cristiano Durante todos los años No había nadie Lo más De izquierda Era un demócrata cristiano Que no sirvió harto Sí No voy a dar su nombre Porque Podría volver a suceder Que escondió mucha gente Ayudo ahí Sí Por lo que tú también ayudaste En esa etapa importante De Chile Sí, claro La parte histórica Sí También marcaste un referente O sea No sé si ayudé Hice lo que tenía que hacer ¿Cómo ayudaste tú Cuando llega la dictadura? Bueno, estaba ahí Yo ya militaba En la juventud Y saliste Porque hubo una generación Que no alcanzó a salir Terminar después Terminar después Claro, eso Mira Yo Bueno Nosotros teníamos Te voy a hablar Antes de la dictadura De lo más importante Que fue el proceso De la unidad popular Fue maravilloso Porque nosotros Estábamos tan conscientes Todos los jóvenes Hombres y mujeres Las y los jóvenes De lo que se estaba Construyendo en el país Y nuestros padres Yo creo que la mayoría Excepto Por supuesto Que habían Habían casos En que los padres No apoyaban Excepciones Pero la mayoría Era gente Como muy consciente También Que nosotros Teníamos que estudiar Que era como Joven Tú estudias Y no trabajas ¿Cierto? Y nosotros estudiábamos Además que yo No pagué La educación Con Allende No todos Pagaban Mira Lo que pasaba Es que ahí había Arancel diferenciado ¿Qué significa? Que el que tenía más Pagaba El que tenía menos Pagaba menos Y el que no tenía Gratuidad Absoluta Absoluta El que yo tenía que pagar Arrendo La universidad Como estudiante Te pasaba Un dinero mensual Si eras jefe de hogar Y estudiabas Te pagaban Como jefe de hogar Y eso No es romanticismo Eso es verdad Yo lo viví Y lo viví En carne propia ¿Te fijas? Por ejemplo Nadie Iba a decir Que era jefe de hogar Si no lo era Yo siento que en este país No han educado Para ser lo más mentirosos posible Estamos Estamos Hay que mentir al sistema Para poder entrar O sea la gente Engañarlo Engañarlo O sea te enseñan A engañar A la gente Es como El que tiene casa Puede tener una casa Pero quizás no lo necesita Pero lo engañó Y se compra otra Y que el que estudia también Tiene que Yo En carne propia Como papá Mi hija Yo miraba Las compañeras de mi hija Y tú veías Una buena situación Y mi hija nada Y yo no tengo plata Porque me engañé al sistema Y digo ya Entonces hay que engañar al sistema Eso es la democracia Ahí donde tú No tenías que estar eligiendo El colegio La educación era buena para todos Y por eso este sistema Ya no tenemos barrio Ya no conocemos vecinos Y ahí viene una cantidad Sí Pero ahora Ahora eso está cambiando Está cambiando Es que es maravilloso Eso es lo que hemos ganado Hasta ahora Hasta ahora es lo que hemos ganado Que conozco mi vecino Mi vecina Nos juntamos Sabemos que Y salí a la calle Es bello Es un movimiento Que hay muchas desgracias Ha pasado muchas cosas terribles Pero hay una cosa Se ha ido ganando Hay una cosa maravillosa El tema de la unión De volver al barrio Conocer al vecino Y de ser honesto ¿Qué decís tú? Sí Y si tengo esto Te lo ayudo Al revés Claro Y ahí entonces Después de eso Que fue terrible Fue todo feliz 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 Y Viene el golpe ¿Te estaba estudiando? Estaba estudiando Pero yo había ido A hacer un curso A Europa De teatro infantil Y cuando volví Ya estaba el golpe Te pilló allá ¿Te pilló acá o te pilló acá? No, me pilló acá El día de septiembre Volví Te hubiera cambiado la vida ¿No? Menos mal que volví ¿Sí? Sí Porque teníamos que trabajar El teatro tenía que estar presente En la clandestinidad En el trabajo En el trabajo Que se tenía que hacer No, yo estoy muy feliz De haber vuelto No de haberme quedado afuera De haber vuelto Y haber contribuido A A A A lo que nosotros Creíamos que iba a haber Un cambio real Por eso que Muchas veces he hablado Con mi Con mi Eh Los chicos que estudian En la U Porque yo trabajo en la Valpo Y Y les digo que el teatro Para mí No es solamente Subirse a un escenario Para mí es la vida Es la vida entera El teatro El teatro Te hace feliz Te da la posibilidad De vivir feliz Y además El teatro Salva vidas Intelectuales Y físicas Así de Así Filosóficamente De extremo Y físicamente Sí 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 Eh Oye Miriam Sigamos hablando de teatro Pero vamos a dar una vueltecita Por playa en cha Perfecto Ahora déjame comer esto Ya 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 Vamos a dar una vueltecita Por playa en cha Y donde miro Allá Y seguimos hablando Con mi En estimación Mira y esto ya Parte Parte ya el teatro El teatro Que llega a la población El teatro consciente Se forma una compañía Se forma Una agrupación Mira O lo haces con Compañeros de curso Empezamos a hacer teatro Teatro Poblacional Político Pasaron varios años Porque empecé a hacer talleres en cerros Talleres de teatro Y además de haber estado en tantos cerros En Valparaíso Y también en Viña Y entonces después de haber hecho teatro Con esos grupos poblacionales Gente que vivía en los cerros Que eran estudiantes O eran trabajadores O eran dueñas de casa Arme Un grupo de teatro Que se llamaba La Sebastiana Y la Sebastiana Se llamaba La Sebastiana Porque Nosotros Termina Como que se terminó La La educación teórica Que les di Teórico práctica A los chiquillos Y chiquillas De esa época Se terminó En el Teatro Mauri En el subterráneo Y estábamos al lado De la Sebastiana Nosotros ahí Terminamos como La parte formativa Y empezamos Haciendo una obrita De teatro clásico De Molière ¿Una comedia? Una comedia Ya ¿Sí? Ah yo pensé que Hacía un teatro así Como más Sí, sí Bueno eso Empezamos ahí Como fue el examen De los chiquillos Ah perfecto Ya ¿Cuánto era en tu tarde? O sea La Sebastiana Estamos hablando De la Sebastiana Sí La Sebastiana Bueno Después que hicimos Este Como este egreso Con la obra de Molière El casamiento a la fuerza Quedaron No todos Porque algunos Terminaron Sus estudios Porque algunos Chiquillos eran De la población Que vivían En la población Y eran trabajadores Y otros que estudiaban En la U Algunos no siguieron Pero varios Sí Ciertos Y con ellos Siguió el Nelson Siguió la Rebeca Siguió la Carmen Gloria El Julio Luchito Tamayo Y no me acuerdo mucho De los otros nombres Son los que más presente Tengo Ellos Hicimos entonces Ya teatro político Después de la primera Salida Hicimos el teatro político Y ahí empezamos En la Sebastiana Nos pusimos la Sebastiana Y empezamos No De antes era Sebastiana Porque Pero ahí empezamos A construir Obras Pero eran panfletarias Era teatro político Panfletario Claro Y pensando Llevar a las poblaciones Concientizar un poquito Solo Solo la población Y concientizar Más que un poquito Todo Y después Entonces ahí nosotros Ya empezamos A tomar los temas Necesarios Para que la gente Los pusiera en relieve En sus protestas En la Los Nos Todos Todas Nos pusiéramos Todos nuestros temas En protestas En las protestas En las calles En nuestras reivindicaciones Entonces era panfletario ¿De qué no estamos hablando? Estamos hablando del año Porque yo pasé Por varias etapas En mi construcción política Y ahí ya estaba En la etapa pública Como se llama Fue Hasta Lo que te puedo asegurar Es que fue hasta el año 87 Cuando nos transformamos Desde el 79 Uy Ah Entonces estaba Era peligroso Hacer lo que estaba haciendo Pero por supuesto Empezamos el 79 El 78 Hicimos la formación El 79 Empezamos Y terminamos el 88 Y ahí íbamos a todas las poblaciones A todos los cerros Llamábamos los vecinos No decíamos vecinos Decíamos compa Ñeros O compa Ñeras En los cerros En los cerros De Valparaíso y Viña ¿Lo atendían? La gente ¿Cómo lo recibió? Usted no cobraba Ni un peso Absolutamente Que no cobrábamos Lo hacíamos En los fines de semana En la semana En la medida Que teníamos tiempo Y coincidíamos con los lugares Lo que nosotros hacíamos Era contactos políticos Con organizaciones políticas Llegaban a un lugar específico Ahora es diferente Ahora uno va a la asamblea del barrio A la asamblea autoconvocada Y a través de esos contactos Ahora uno hace la llegada Pero en ese tiempo Era el contacto político Y entonces Bueno y ahí hicimos Teatro panfletario Como te decía Político panfletario Y además de eso Nosotros estábamos En todos los actos políticos Como grupo Y armábamos cosas especiales Para los actos políticos Claro La Sebastiana Nos subíamos al escenario Y a veces Bajábamos corriendo Porque no tiraban Llegaban los pacos De acuerdo que En todas partes Así los perros detrás de uno Y nosotros vestidos Y corriendo Y metiendo Fíjate que la gente Era muy solidaria En ese tiempo Lo que se está recuperando ahora Porque Por ejemplo Me acuerdo que íbamos Por la avenida Brasil Corriendo Porque generalmente Éramos los últimos Embajados del escenario Y detrás de la marcha Nos metimos a un edificio Venían los pacos Fuertes, fuertes Nos metimos a un edificio Que está como Por Eso fue por Errazuri En dirección Hacia la aduana Nos metimos en un edificio Mano izquierda Y empezamos a subir Y los pacos venían Golpeamos una puerta Y nos metimos La persona nos abrió la puerta Y nos quedamos ahí adentro ¿Te fijas? Esas cosas así increíbles Increíbles Pero eran en ese tiempo Sin conocer a nadie Y tú golpeas Y sabían que venían Para adentro ¿No? Nada Ahora te reí Pero en el momento Era un momento Era Y ahí ¿Quién? Bueno, tú hacías La vez de directora Sí Pero la creación Del montaje Este panfletario ¿Qué tú le llamabas ahí? Sí ¿Le llamas panfletario? Teatro panfletario Fue teatro panfletario Que reemplazaba el discurso Por eso era panfletario ¿Y cómo? ¿Quién escribía eso? ¿Sarían experiencias? Mira, íbamos Es que nosotros Teníamos mucho contacto Con la población Entonces íbamos Conversábamos Dialogábamos Volvíamos Y entre todos Hacíamos improvisaciones Y después se escribían Ahora entonces Estaríamos hablando De la Miriam Espinosa Esta gran mujer Ya, no le pongas ahí tanto No, pero si es verdad Bueno, es que fue mi Lo que tenía que hacer Pero estamos Como profesora Actriz Directora Bueno Gestora cultural Política Y también dramaturga Yo no diría que dramaturga Coordinadora de dramaturgia Ordené la idea Claro, porque tú sabés Que ahora va a ser dramaturga Hay que tener Magíter Doctora Y todo lo demás Pero era lo que había que hacer En ese tiempo Teníamos También en esas En esas de lugares Donde fui Había Donde andaban Había solamente jóvenes También había mujeres Mujeres grandes Que se organizaban A través de Como ellas Como mujeres No más De la población Y también se hacían Obras de teatro Tengo una Tengo una Que la encontré Echa a mano Escrita a mano Y la tengo guardada ¿Cuándo llegué a la cárcel? No, eso Mucho después El 94 Hizo clases En la cárcel Sí Con los presos Ah, entonces Vayamos al 88 Que viene la Primero El plebiscito Para votar Y todos Ganó después El no Para las elecciones Entonces nosotros Nos recompusimos Ahí Y creamos El Cité El 88 Porque entonces dijimos Viene la democracia Ganamos Entonces todo lo que se vivió hasta ahí Se tenía que transformar En nuevos lenguajes En la democracia Venía Estábamos alegres A lo mejor podíamos retomar Lo que habíamos vivido O sea Estábamos convencidos Yo estaba convencida Compañía de Investigación Teatral Claro Ahí se formó la sigla Cité Y ahí llegaste tú A nuestra compañía Y el Y el Juan Carlos Ramos Y el Juan Carlito, sí ¿Y la Verito? No La Verito no llegó ahí No llegó ahí parece Fue a una La Verónica Márquez Fue a Al Antayer que hicieron ustedes No A la de La Casa Narda Alba Para el mundo la invitó A la gente del Breve Ya No quedó ninguno Y quedamos nosotros Claro Obvio Sí Ahí apareció el Cité En nuestras vidas Sí Todos los maestros Que tú tuviste en la universidad Esos grandes Sí En el café Claro Nosotros Tú eres nuestra maestra Juan el mundo Juan el mundo Fue nuestro maestro Pero tú partiste Bueno Nosotros hicimos Hicimos la convocatoria Sí Era la necesidad De hacer cambio Y ahí entonces Como Sebastián Llamamos A todos los demás A ingresarse A todos nuestros Nuestros colegas Profesionales del teatro Los invitamos A que entraran E hicimos un taller Que con ese taller Querido George Donde tú entraste Nosotros le pagamos A Juan el mundo ¿Y pagabas a Juan el mundo? No íbamos a Santiago Ver teatro Y hacíamos lo nuestro Y entonces Dice aquí Cuando decimos Oye Hay que cambiar El lenguaje Lo que ya te conté Entonces ella Dice Conozco a alguien La única persona En este momento Que sí tiene Un trabajo creativo Y cambio de lenguajes Teatrales Pero con contenido Se llama Juan el mundo Gonzalo Ya gladi Anda a buscarlo Esto es lo que le ofrecemos Alojamiento Alimentación Y que nos enseñe Su metodología De improvisación Para el mundo Fue un cambio Como decías tú No lenguaje Fue un antes y un después En Valparaíso Exacto Aparte que no había Ninguna institución Donde se estudiaba Teatro Se habían cerrado La universidad No había nada Nada Ahí en el CIT Cuando estabas Juan el mundo Tú hacías Bueno Juan el mundo Era el director Y tú ¿Qué rol cumplías En la compañía? Directora administrativa Yo claro Conseguía los recursos Y después de Juan el mundo Te fuiste a estudiar A Santiago Dirección Me fui a estudiar Cuando estábamos Con Juan el mundo En ese tiempo Claro Fui a estudiar Dirección Y cuando volví Ya empecé Él ya no estaba En el CIT Ya estaba en el subterráneo Y ahí tomé el CIT Yo y empecé A dirigir A dirigir ¿Y qué dirigiste Lo primero ahí? Libertad en Bremen Naldi Hernández Lore Barrera Arnaldo Berríos Alejandro Sid Ah verdad George Casanova George Casanova Ay viste Sí pues yo estaba En todo entonces Tu vida Ah No no en todo Porque el siglo XXI Como que ahí cambió Pero ya Libertad en Bremen Verdad ¿Te acuerdas? Era muy buen trabajo Muy buen Me gané En ese tiempo Nos ganamos El premio de la crítica Ah ¿Tení un premio entonces? No me acordaba Y después de Libertad en Bremen Hice El Burgués Gentil Hombre Ahí me pasó una cosa maravillosa Con ese trabajo Sí Que yo no encontraba El personaje No encontraba No encontraba Y tú te conseguiste Vestor en la Universidad Católica Sí ¿Te acuerdas? Sí, sí Me pongo el traje En el Rioja Y yo me sentí El filósofo Así fue Ah fue maravilloso Es la cosa que Veías que sentí En el teatro El teatro El teatro El teatro mágico Y ahí estaba tú presente Y ahí viene Quinca Grito de Agua Sí Qué bello trabajo Cuánta gente en escena Había mucha gente en escena Y trabajamos Desde las nueve de la mañana Desde las diez de la mañana Hasta De las ocho Todo el día Y llevábamos el almuerzo O se lo comprábamos A la mamá del Alejandro Y salíamos A algún radio No, es que eso fue maravilloso Fue un 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 acto Único E irrepetible En nuestras vidas Ahí me aparece la memoria Porque antes Yo te escuchaba Éramos no sé cuánto en escena Y Me acuerdo que llegaron Dos personas a ver la obra Y tú dijiste No El teatro hay que hacerlo Y todo Pero cómo Somos como veinte en escena Y Dos espectadores Y eran dos Un matrimonio No sé si te acuerdas Y el matrimonio la vio Y aplaudía Feliz Porque le habíamos presentado El trabajo Sí Bueno Es que ¿Sabes por qué no me acuerdo En ese caso específico? Porque siempre Empezábamos con Uno, dos personas Tres personas Y después iba llegando El público Y yo nunca he suspendido Una función Por poco público Si fuera política Era tú Claro Aunque haya una persona Siempre Respetar al público Ah no Nos quedamos con dos públicos Porque después fue un éxito Y se llenaba Se llenaba Bueno fíjate que ahora Cuando yo veo El parque cultural O cualquier otro Otro Teatro Donde se hace teatro Veo la cantidad de gente Que llega Que hace fila Y yo siempre le digo A la gente Yo soy parte de eso Nosotros Hemos formado eso Quizás no nos damos cuenta Pero Hemos Sostuvimos Resistencia Hace rato Es que nosotros Sostuvimos el teatro Cuando no había nada más Nada más de teatro acá Nada ¿Qué depara del siglo XXI Para la Mirana Espinosa? Te voy a contar entonces Lo que estoy haciendo ahora Hace Dos montajes atrás Ya Hicimos un trabajo De teatro político Bueno Siempre teatro político Entre el mar y la tierra No, no El anterior Fantasma de carnaval Muy muy bueno Con un En un camión Por todos Nos ganamos Con San Fondar Nos ganamos El financiamiento Entonces Fuimos a A Siete Cerros Con el camión Y Ahí éramos Siempre Con esta compañía Son Tres mujeres Tres hombres Pero está El escenógrafo El Que construye La escenografía El vestuarista No tenemos iluminación Por supuesto Porque lo hacemos En la calle Pero además Hay comparsa Entonces somos Veintisiete En esos dos últimos montajes ¿Y son alumnos de la escuela? La comparsa Son estudiantes De primer o segundo año Y también se les paga Pero no se les paga Por fundar Porque no podríamos No podríamos igual Sino que lo que hacemos No se paga En realidad Porque igual Fundar Tú sabés Que es por el placer De hacer algo bueno Pero el actor Y la actriz Ganamos Pero la nada Incluso El director Le ponen Una cantidad Que debe poner Y yo esa Yo gano Igual que los demás Entonces el resto Lo reparto Entre todos Entre todos Y todas Y entonces A la comparsa Pasamos la gorra Y toda esa platita Va quedando Para la comparsa Y al final Se reparte Y que Perdón Y el último trabajo Entre el mar y la tierra Claro Ese es lo mismo También comparsa Con estudiantes Actores y actrices Lo mismo La misma Técnica De pasar El Pero no No lo pasamos En todas las funciones Porque vamos a lugares Donde la gente No se va a atrever A poner 100 pesos Te fijás Y que podría ser No Entonces lo ponemos Cuando vamos a La última vez Aquí en la Plaza Warrington Y en la ex cárcel En el patio De la ex cárcel Lo hacemos Y ahí la gente Que va Es otro tipo de gente Que anda con la plata En el bolsillo Un poquito más Entonces ahí En esos dos lugares Se junta el pozo Bueno eso Y fíjate que Lo de los estudiantes Además ellos Van por nada Porque quieren ir A aprender Y cuando se le entrega El final Está muy contento Se le entrega Su dinero ¿Algún proyecto Que venga ahora? En este minuto El proyecto que tengo Es Seguir con La colectiva La concreta Que está Compuesto por Egresado Y titulado De la escuela De la universidad De la universidad Valparaíso Donde yo hago Clase Ya tenemos La intervención Ya la hemos Hecho en diversas partes Esta intervención Se llama Las paredes gritan Y son Está en base Solamente a los rayados De las calles Por eso se llama Las paredes gritan Tenemos Una cantidad De funciones hechas Nosotros ahí Estamos en la calle Paramos la calle En algunas situaciones No siempre Porque nos damos cuenta Que en la calle Aunque paremos Tenemos la ganancia De parar la calle Pero por otro lado La gente no nos ve bien Porque Nos movemos Entonces Cuando se trabaja En una plaza En un lugar Y la gente de la calle Entra a ese lugar Es más conveniente Para entregar el mensaje ¿Ya? Claro Hasta ni te escucho Si estoy viendo En otro lado Claro Y la gente Que se para A ver esto Está a los costados Entonces Miriam Estamos hablando Que tú partiste En la carrera de teatro Estudiando teatro En el año 69 69 Estamos hablando De 50 años De carrera artística Teatral Entonces ¿Cuántos años? Te puedo preguntarle ¿De edad? Ah, pero por supuesto Oye, estoy muy feliz Con lo que estoy haciendo ahora Las intervenciones Callejeras ¿Para qué? Esta cuestión No voy a echar garabato Cambie Sí, lo tiene que cambiar Sigo con teatro político Y panfletario Una es la forma De meterte a Facebook Y hablar Otra forma De parar la calle Otra forma Hay muchas formas De hablar y decir Sí Porque a veces la gente No quiere ir a la marcha Porque tiene miedo Cualquier cosa Sí Pero hay que estar ahí Pero hay que estar de alguna forma Sí Y tú has estado Sí, yo estoy en la forma Que lo sé hacer Que es con teatro Y teatro político Y teatro panfletario Ya dime la edad 70, pues niña Ah, ya vi bien Oye Si no me estoy corriendo Le pregunté porque le pregunté antes Y me dijo No, pregúntame nomás 70 años Tengo 70 años Me siento la mujer Cuando cumplí los 70 Sentí que era muy libre Y que tengo la vida por delante No importa hasta donde llegue Lo único que quiero Es hacer justicia Con todos los muertos Asesinados Y desaparecidos En dictadura No sabemos Ya Oye Miriam Quiero agradecerte Por haber venido a conversarte Tú eras una de las primeras De las primeras de la lista No te habíamos llamado Pero apareciste en este capítulo Así que agradecerte Por toda la labor que he hecho En la vida de muchas personas Gracias Gracias a ti ¿Yo me voy para allá? ¿No te voy para allá vos? Allá Yo me iría Que estoy bien Muchas gracias por todo Gracias a ti Chao Chao Au Chao Gracias Bueno Así terminamos el programa Conversarte Con una invitada increíble Que tenía que estar No podía perderse Miriam Espinosa Una referente del teatro Político Del teatro que se hace En Valparaíso Hace muchos años Muy contentos de acá Terminar en Plancha En Gran Bretaña Y estamos con nuestros amigos Vulcano Relojes Que están colaborando Siempre con Conversante En esta temporada Así que no se lo pierden Por favor Se vienen programas Muy entretenidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!